Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Tenemos que hablar. El día de hoy continuamos con este tema de la influencia de las redes sociales en la relación de pareja, como anteriormente ya lo abordamos en Facebook, en Instagram. El día de hoy vamos a hablar de la influencia de una red muy usada, como puede ser el WhatsApp, y la influencia que puede tener dentro de la relación de pareja. Y para hablar de ello, tenemos de nuevo a Mauricio Cervantes, psicólogo. Muchas gracias, Mau. Muchas gracias a ti, Montse. Estoy muy contento de estar aquí de nuevo con ustedes y poderles compartir, bueno, y aportar el conocimiento que tengo. Muchas gracias, Mau. Bueno, entrando en materia, vamos a hablar de esta influencia de una red usada, pues, en la vida diaria y a diferentes horas, incluso por trabajo, dentro de la relación. Vamos a abordarlo desde una perspectiva real del uso de esta red social, ya que todos tenemos esta dinámica diaria en la interacción de esta red como el WhatsApp, ¿no, Mau? Sí. De hecho, quisiéramos iniciar con una pregunta. ¿Realmente crees que podríamos tener una relación de pareja sin WhatsApp? Háganse esa pregunta. ¿Yo podría tener una relación de pareja sin utilizar WhatsApp? ¿Qué pasaría si un día no puedes escribirle a tu pareja o no le puedes mandar un emoticón, una carita feliz, un corazoncito? ¿Qué pasaría en tu relación? Exactamente. Quiero que se pregunten eso, porque a fin de cuentas podemos hacer la llamada, ¿no? Pero en la cuestión de relación va a ser nada más ese momento de la llamada. Y si no, ya hasta que estés en casa con él o hasta que lo veas después. Claro. Y sería interesante también, después de que se hagan esa pregunta, ¿qué desencadenaría el tener una conversación verbal a una conversación escrita? Y me gustaría tocar el primer punto de este uso de esta red social, de esta aplicación, que genera el WhatsApp en nuestra vida. Y haciendo esta referencia, ¿qué pasaría si un día la pareja no te escribe en todo el día en el WhatsApp? Exactamente. ¿Cómo sería la calidad del vínculo de tu relación? Claro, porque al final del día volvemos a hablar del tema de comunicación, que como bien dijimos en las cápsulas pasadas, todo comunica, hasta los silencios comunican. Es importante ver que estamos, queriendo expresar y plasmar y empezar a cuestionarnos realmente una carita, un emoticón, una palabra, incluso una palabra mal escrita, ¿tiene un impacto en la relación con esa pareja? ¿Qué pasaría si un día en lugar, y vamos a lanzarlo así, un reto, ¿qué te parece con las parejas que nos están viendo? Nos retamos a que un día no se escriban en WhatsApp, que no se escriban en ninguna red social, que sea el contacto a hablar, e incluso si quieren llevarlo todavía a otro nivel, pues ni siquiera hablar por teléfono, ¿no? A ver qué pasaría. A ver si es verdad que de verdad no tenemos de qué hablar en la relación, ¿no? Exactamente. Además de que, bueno, yo estaría haciendo aquí una pequeña hipótesis de toda la ansiedad que podría causar esa cuestión de estar separado de tu pareja, porque es una ansiedad de separación también la que puede llegar a existir ahí, ¿no? Cuando tú tienes el WhatsApp, un medio tan rápido para poder mandar un mensaje, ver que le llegaron las dos palomitas, saber que ese mensaje le llegó, e incluso después hasta las dos palomitas azules y ya te responde, eso te quita esa ansiedad, ¿no? Claro. Sin embargo, imagínate estar todo un día completo sin poder tener la comunicación sin saber del otro, ¿qué tipo de ansiedad puede generarse? Y que sería muy interesante que se empiecen a leer, los invitamos a que empiecen a escucharse, a leerse ustedes, ¿qué estoy sintiendo? ¿Por qué estoy sintiendo esto? Y hablaríamos de los tipos de apego que estamos generando en base a un vínculo. Y el que traslada el mensaje, en este caso, pues sería el WhatsApp. Hablamos de las palomitas, hay un estudio que nos menciona, ¿cómo es un disparador de estos estadios ansiosos saber que está entregada la palomita pero que no te están contestando? Este disparador es importante porque lo mismo pasaría cuando se encuentra en línea la persona. ¿Qué pasa? Está en línea la persona y dice, es que estás en línea, ¿por qué no me contestas si estás en línea? Es que no necesariamente te tendría que contestar porque también tiene más cosas que hacer, ¿no? Claro, ¿no? Y ese es todo un tema, porque incluso la cuestión de las dos palomitas, a veces, si tú las tienes puestas, puede entrar la cuestión contraria, o sea, estás en línea y ni me leíste. Claro. Pero si sí están las dos palomitas, estás en línea y me leíste y no me respondiste, ¿no? Pero hay un imaginario de que se tiene que contestar en cuanto lo vea, en cuanto están las dos palomitas, te tiene que contestar porque ya lo vio. Sin embargo, no pensamos en que la otra persona está también en sus actividades diarias y a veces no puede contestar en el momento que queremos, ¿no? Cómo esto nos genera toda una ansiedad, no me responde y llega a generar también ciertas ideas, ¿no? De por qué puede ser, estará enojado, o sea, de verdad es un disparador de ansiedad muy fuerte. Y considero que incluso agresivo, porque ¿qué pasa? Imagínate que esté en línea y esto lo retomo de situaciones reales. Imagínate que esté en línea y que no te contesten todo el día y tú comienzas a pensar. Te voy a poner los dos panoramas. Puedes estar pensando, claro, es que no me contesta porque entonces ya no me quiere. O no me contesta porque está ocupado. O no me contesta porque no quiere, ¿no? Esa última la marco en rojo y digo, pues, ¿qué es el debiera ser en las redes sociales? Y hablo de este concepto muy puntual. ¿Quién sabe qué es lo que debería ser las redes sociales? Y volvemos a un punto. Me gustaría mencionar, Bauman, por ejemplo, nos habla de esta sociedad líquida, de este amor líquido. Y es increíble cómo es palpable lo que se pensaba que iba a pasar. Y habla Bauman de un concepto muy interesante, que es esta devastación emocional y mental en la sociedad en la que estamos empezando a palpar y a vivir esta devastación y este vacío que comienza a alimentarse en base a, incluso como lo mencionabas en la cápsula pasada, ¿no, Mau? Que comienza a haber este vacío que queremos empezar a llenar, pues, con lo que te lo dé. Y si te lo da una red social, pues, que lo llene. Pero estamos en la cultura de la inmediatez. Y esa inmediatez, pues, causa conflicto. Causa conflicto siempre y cuando no se ha usado asertivamente. Claro. También otro autor llamado Lipovetsky también habla de la era del vacío, ¿no? Pero todo este tema, ya lo habían planteado estos sociólogos, de cómo íbamos a comenzar a ser, a tomar nuestras relaciones interpersonales, no solo de pareja, como una forma de consumismo, ¿ok? Y entonces, en vez de consumir solamente los frijoles, de consumir la computadora, celulares, de consumir lo que está en el supermercado, también comenzaría a ser así las relaciones interpersonales, ¿no? Consumimos amistades, consumimos parejas. Y desde esta devastación emocional, entonces comenzamos a esperar cosas, ¿no? Y si no nos la dan, al igual que en la cuestión del consumismo, ¿no? Tú vas a un supermercado y si ese supermercado me da lo que quiero, me quedo. Claro. Y entonces hacemos lo mismo en las relaciones de pareja y en la cuestión del WhatsApp, esperamos que se haga eso. Y si no se hace, entonces que comienza un decaimiento en la relación. En la relación. Y estos canales de comunicación de los que tanto hablamos, ¿qué pasa con este vacío de ya no comunicar? Me parece importante indagar y empezar a mostrar. Yo les hago el siguiente ejercicio cuando doy algún curso de, por ejemplo, abre tu teléfono y abre tu teléfono en este momento. Y si ustedes que nos están viendo abren su teléfono, tengas pareja o no tengas pareja, porque estas cápsulas son para gente que está en una relación de pareja y gente soltera también, ¿qué pasaría si abres tu teléfono y comienzas a ver la cantidad de emoticonos que mandas en tus WhatsApp? ¿A ti realmente te comunicaría, Mau, que yo te mande una carita que te manda, pues, que está sonrojada? Pues tú dirías, ok, ¿qué deducirías, Mau? Ese es todo un tema, porque tú me puedes mandar una carita sonrojada y yo podría pensar, ah, pues, se apenó, ¿no? Pero otra persona podría decir, no, pues, es que está contenta. Claro, y es la percepción, ¿no? O yo te puedo mandar una carita que esté triste. Una carita triste. Y yo qué sé, qué contexto le puede dar, Mau. ¿Qué quiero mencionar con este ejemplo? ¿Qué tú comunica otra vez? Y que realmente empecemos a hacer este abrir estas interrogantes de de verdad comunicar lo que tú quieres comunicar? Lanzo esa pregunta. ¿De verdad crees que una carita puede comunicar lo que le quieres decir a tu pareja, lo que te puede tomar el tiempo de indagar en tu relación de pareja? Y sería importante que lo empecemos a ejercitar. No hablo de no usar, no usarlo, es cómo lo uso. Oye, y si en lugar de escribirle eres importante para mí, le dijo, oye, qué importante eres para mí en la mañana, ¿no? Cuando no se está esperando que le digas a lo mejor nada. Claro, efectivamente, ese tema de ejercitarse en la comunicación es muy importante, Montse, porque sabemos que todo el tiempo estamos comunicando y cuando dicen las parejas, ¿no? Pues, es que no nos comunicamos. Más bien es no nos estamos comunicando adecuadamente. Entonces, hablando de los emoticones, ¿no? Del WhatsApp, a veces tenemos también que preguntarle a nuestra pareja y no está mal. Tenemos como esa mierda de decirle, oye, ¿y por qué me pusiste esta carita? Oye, ¿y esto qué significa? Porque decimos, ¿no? Pues, suponen que eso significa para todos, ¿no? Y preferimos incluso a veces preguntarle a nuestros amigos, a nuestros compañeros. Claro. Oye, ¿y esto? ¿Por qué crees que me ha mandado esto? Claro. Y no sabemos, o más bien, no nos damos cuenta que la interpretación que haga nuestro amigo o nuestro compañero va a ser desde su percepción y lo que él crea que es la carita o el tono que está poniendo el mensaje. Por eso es muy importante que, hablando de relación de pareja, también empecemos a comunicarnos ahí y eso crea un lenguaje entre pareja, ¿no? Este tipo de caritas yo las pongo para esto y para mí significan esto. Exacto. Y al momento en que manda la carita, tú ya puedes interpretar de una forma más fidedigna y no te quedas en la interpretación vaga de lo que piensan los demás. Incluso idealizada, ¿no? Del debiera ser. Aquí hay algo bien importante. Una vez estaba escuchando una conversación de dos personas muy jóvenes que hablaban y decía, oye, y justo daba ese ejemplo como el que da Mao y le mostraba su teléfono y le decía, es que me contesta muy seco. Me contesta muy seco. ¿Será que ya no siente lo mismo que antes? Fíjate la construcción de la percepción de lo que está haciendo esa persona. Ya no me contesta como me contestó. ¿Querrá decir que ya no me quiere como antes cuando tal vez la otra persona no se dio cuenta? Y como nunca se ha hablado en esa relación, pues simplemente contestó o estaba ocupado o iba a conducir. O sea, puede ser como todo un contexto. Entonces, sí me parece importante el punto que tocaste, Mao, de empezar a llegar a acuerdos. Incluso hasta el uso del WhatsApp y la asertividad en los canales de comunicación me parece una joya en una relación de pareja, ¿no? Claro. De hecho, sobre todo este tema, haciendo un poquito más de tomar todos los temas que ya hemos tocado de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, el tema es comunícate con tu pareja porque estamos abriendo nuevos canales de comunicación los cuales nos permiten comunicarnos de diferentes formas. Entonces, si no se da entre nosotros este tipo de comunicación, de saber qué es lo que el otro trata de decirnos, nos vamos a quedar en esa confusión. Claro. Y llega un estadio del, bueno, pues tomar en cuenta que tal vez a él significa una cosa, a ella significa otra y lo no ha hablado, pues genera un impacto. Así que, bueno, pues les dejamos estas herramientas. Esperamos que esto sea de interés para ustedes y sobre todo los invitamos a que comiencen a ponerlo en práctica porque todas estas herramientas, todas estas estrategias, pues son para generar una mejoría dentro de la relación e informarnos, informarnos, aprender a conocernos, aprender a generar estas dudas dentro de nosotros mismos, pero también buscar certezas, ¿no? A partir del conocimiento. Mau, algo más que quieras, que quisieras agregar. Pues nada más hablando de este tema de las redes sociales y sobre todo específicamente ahorita de WhatsApp, sería agregar el aprender a usarlo correctamente, ¿no? Ya hemos hablado de también cómo intentar usarlo correctamente, Facebook, Instagram. Pues en esta ocasión, como hablamos de un medio más directo con la pareja, donde la plática es directa con la pareja y el mensaje es más directo, pero también podría llegar a ser confuso. Entonces, hacer este ejercicio, ¿no? De hablar con otra persona, qué es lo que tratas de comunicar, qué emoción existe detrás y poder volverlo más personal también, ¿no? Muy bien, Mau. Te agradecemos mucho por tu tiempo, por compartir el conocimiento. También queremos agradecer al señor Adrián Medrano. El señor Adrián Estavicero se encuentra en la calle Gustavo Díaz Ordaz, en la colonia de los presidentes. Actualmente, el señor Adrián nos trajo algunos muebles en esta nueva renovación de NPI Noticias. Dejamos un número de teléfono, que es 462-173-9599. Y nos invitamos a que sigan en esta interacción del tema del uso de redes sociales en la relación de pareja y que nos sigan. Ya hablamos de Facebook, ya hablamos de Instagram, el día de hoy hablamos del WhatsApp y próximamente hablaremos de estas otras redes que se quedan en el tintero. Así que esperamos que nos sigan en la siguiente cápsula. Recuerda, solo aquí a través de NPI Noticias. NPI Noticias.